Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel, yo soy José y esto es Cucha que te diga. Bueno, pues vamos a hacer un vídeo que la verdad que no lo hemos hecho nunca en el canal. Nunca, nunca, nunca. Es que eso, ya lo hemos grabado tres veces, el comienzo, pero bueno. Que eso de que... Hacer un repasillo de... De cómo ha sido el año. De cómo ha sido el año. Y de qué esperamos para el año nuevo. Y eso. Y esto. Estamos muy espesos. Estamos muy espesos, Mari, porque yo estoy un poquito malo. Estoy un poquito malo. Tanto es que de hecho he mandado a José a que me comprara el antígeno. El test de antígeno. Y he dado... Porque ya te digo, he dado por el día que me dolía muchísimo la cabeza. Me encuentro así como mal. Esta noche creo que me ha dado fiebre. Y digo, mira, ante la duda no me voy a arriesgar a pegárselo a él. Digo, ¿qué pasa, Leo? Que eso. Entonces, pues nada, ha dado negativo, pues perfecto. Bueno, en cuanto a cómo crees tú que ha sido... Hombre, yo lo dividiría en varias cosas. Yo, por ejemplo, para mí ha sido un año muy malo. Ha sido un año bastante malo. Malo. Sí, ¿por qué? Únicamente y en modo de salud ha sido un año bastante malo. Ha sido un año muy malo, muy malo. Hasta el punto que tuve que acudir a ayuda exterior, ayuda de fuera. Que he estado yendo una cosa hasta que ya he tenido el problema con el local. Entonces, para mí ha sido un año malo en cuanto a eso, a nivel personal interior mío. Ha sido un año malo, ¿sabes? Luego ha tenido muchas cosas buenas. Muchas cosas buenas. La buena la disipo después, ¿no? Bueno, o eso. Vamos intercalando una cosa u otra para que no se... Yo hablando y tú hablando nada. Que eso de... Para mí no. Para mí no ha sido un año... Lo que yo consigo, para mí. No ha sido un año excesivamente malo. Gracias a Dios hemos tenido salud. Tú, en este caso, sí, lo has podido vivir como un año malo. Pero yo, al contrario, yo lo he visto como un año muy positivo. Porque has visto que necesitabas ayuda y lo has pedido. Entonces, yo en ese concepto no lo tendría como malo. Pero yo... Después, bueno, sí, ha habido cosillas malas. Para mí este año ha sido como un año... Sí, o de subida y baja, o como de transición. No, no de subida y baja. No sabría explicarme muy bien. Porque hace un año... Tranquilo. Salvo con lo que pasó con mi hermano. Pero después ha sido un año muy... Como muy bársamo. No... He hecho de esto y lo pienso mejor y digo no. Hace un año tranquilo. Pues yo creo que sí, yo creo que... Claro, cada uno tiene su percepción, claro. Yo creo que el mío ha sido eso, de que... Para mí yo sí he sentido que podía tener... A veces tenía como la calma de un lago, ¿me entendéis? Pero luego, de buenas a primeras, o se iba para el fondo, como un pico de esto de las empresas, ¿sabes? O de buenas a primeras, se iba para el fondo. Pero porque tú te ibas para el fondo, ¿no? O se iba para arriba. Porque tú... Sí, claro. Posiblemente era yo que me iba para el fondo, claro. Tengo muchas esperanzas en el próximo año. Entonces, pues yo creo que sí. Ya no nos vamos a atender más. En este sentido. Porque si para ti ha sido malo, subo y baja. Pues... Pues sí. Vámonos al año que viene. Que dentro de un nuevo día. O a lo bueno, que también ha habido cosas buenas, ¿no? Sí, para mí este año ha sido bueno. En el sentido de que, mirad, hemos retomado el canal. Que lo teníamos un año abandonado. Y bueno, en ese sentido ha sido muy bueno y muy positivo. A mí, por ejemplo, sí me han ayudado mucho los... Aunque tarden en contestar... Han sido muy buenos los mensajes, sobre todo de... Los mensajes de apoyo, los mensajes que dais. Son muy buenos porque, aunque os creáis que no, te ayudan y te estimulan, ¿sabes? A sentirte a tu mejor. A, si estás un poco mal, decir... Coño, pues no soy tan... Pues no soy tan malo. Pues mira, hay alguien que me ve que tengo una valía o que lo que sea, ¿sabes? Entonces, pues eso sí... El canal sí me ha ayudado a eso, hasta un poquito mejor en ese aspecto. Si es que eso, yo personalmente tengo que daros las gracias. Porque el hecho de tener este canal era justamente para eso. Para que José se sintiera... No estuviera todos los días, mano sobre mano, ¿qué hago? ¿qué hago con mi vida? O sea, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro... Y nada más que se basaba en las cosas negativas. Entonces, pues ya es... Vamos a grabar, vamos a esto, vamos al centro, vamos a bajar, vamos a tener que hacer esto. Se crean unos proyectos. Entonces, en ese sentido... Por eso digo que para mí ha sido un año lineal, con varios puntos buenos y con otros no tan buenos. Y ahora, pues, para el año nuevo, ¿qué me gustaría? Yo me he echado una lista. Bueno, pues, os voy a decir los proyectos. Los... ¿Cómo los puse yo? Sí, los propósitos. No los proyectos, los propósitos. Los propósitos que tengo para este año que va a empezar. Para no alargar mucho el vídeo, lo voy a decir rápido. Y, bueno, en principio, dejar de fumar. Bueno, es un propósito que tengo fielmente arraigado, que quiero dejarlo el día uno. Entonces, en ese sentido, es un propósito que tengo. También es verdad, como me puede decir este, porque ni levanta la cabeza. No, porque estoy... Claro, está releyendo todo lo que he puesto. Claro, pero no llego, no llego, no llego, con estas lentes, no llego. No, y mira, tiene progresiva. Que eso de que es un propósito que todos los años yo pensaba que iba a decir, sí, como todos los años. Porque todos los años digo lo mismo, pero bueno, me lo voy a poner. Y después, otro propósito que tengo es meditar todos los días. Tenerlo como un hábito. Hay varias cosas que quiero conservar como un hábito, porque a mí la meditación me va genial, genial, genial. Entonces, pues quisiera meditar todos los días, aunque sea 10 minutos por la mañana y 10 minutos por la noche. Después, otro de los propósitos que me gustaría es quitar todos los azúcares y los procesados en el tema de alimentación. Porque no nos aportan nada, nada sano. Los azúcares son súper dañinos, como ya muchos sabéis. Y entonces, pues, yo personalmente me gustaría comer más sano. Comer más sano, más cositas a la plancha, al horno, más cosas hechas por nosotros. La verdad es que no comemos mucho procesado. Nosotros no pre-cocinamos muy poco. Muy poquito. Pero sí, verdad, quitarme lo del todo. Ya yo el azúcar rebajé muchísimo, muchísimo el año anterior, que era uno de mis propósitos del año anterior, de bajarme el azúcar y ya el azúcar prácticamente en el café, fundamentalmente. Yo he rebajado ya dos en el café, ¿eh? Estoy hablando de mi cariño. Perdona, no foco a mi persona. Pero que yo quiero que sepa que ya he rebajado dos ya en el café. Que mis propósitos no van a encontrar los tuyos, ¿sabes? Que no va a tener... Mi propósito y ahora él, que es como... Bueno, otro propósito es coger otra vez el hábito de leer una hora al día. Sea bien por la mañana, sea bien por la tarde, buscar un momento, pero esa horita de lectura, que yo antes la tenía, la tenía sobre todo cuando me acostaba. Entonces ahora, pues, hace ya bastante tiempo, bastante tiempo, por lo menos un año, diría. Mamá, diría. No. Ah, tú, te estoy hablando de mí. Sí, yo más de un año no creo, pero... Ah, porque es lo último que me he leído. Sí, yo sí estaba leyendo. El invierno pasa así, leí. ¿Sí? Dejé de leer en verano. No, pues yo para mí que tú llevabas más tiempo sin leer. No. Sin esa costumbre. Sin el hábito, sí. Sin el hábito, sí. Me he leído varios libros, pero no ha sido como tenía antes el hábito de leer todas las noches. Entonces me gustaría retomar ese hábito. Y después tengo dos cosas más. Que una es hacer seriamente algún tipo de deporte. He estado con yoga, he hecho otro tipo de deporte, pero me gustaría algo nuevo. No sé. También quisiera hacer algún curso, ya sea online o sea presencial, creativo. Algo que no hubiera hecho yo anteriormente, no sé. Algún tipo de curso que me estimulara la... No sé. No sé. No sé todavía, pero porque hoy no me he puesto a escribir los dos. Ahora inmediato ha sido de escribir, vean, vamos a hacer este vídeo y vamos a escribir. Pero no me he dado tipo, pero sí, no sé. Porque yo sí me formo mucho online en cuanto a metafísica, a filosofía, a espiritualidad, a todo tipo de cosas. Pero me gustaría hacer algo, no sé. A lo mejor aprender a diseñar una página web. Que no lo tengo todavía muy claro, pero algo creativo. Algo que me... Y esos son los propósitos para este año. ¿Y no te gustaría el retomar el yoga? ¿No te gustaría? No, quiero aprender algo nuevo. Independientemente de que hagas yoga, que hagas futis, que hagas lo que sea, natación o apuntarme a un gimnasio. Me gustaría empezar algo nuevo. ¿Y tú qué tal? Pues mira, yo lo primero, si no, el día uno, el día después de Reyes, el perder peso. El ponerme ya en serio, el ponerme a perder peso. El tomarme más en serio el tema del canal, con que hayamos dicho que eso. Pero sí hay veces que me doy cuenta de que como que me cuesta, como que lo voy dejando. Mañana lo hago. Sí, pero no deja... Cuando se dicen estos propósitos, no hay que justificarse de esto. Si no, tú dices el propósito de quiero trabajar más en el canal, como tienes ahí apuntado. Trabajar más en el canal. Por el canal. Por el canal. El ver más a los míos, porque yo llevo una época que, claro, debido... Le he hecho yo la culpa al dolor. Y la verdad es que he dejado de ver mucho a los míos, sobre todo a mi madre. La he visto este año poquísimo, poquísimo. Entonces, me gustaría tener un contacto más con mi familia, más asiduamente, ¿sabes? El cuidarme más, pues ahí entraría en lo del tema de mirar, de lo del peso. El mirar más por mí, porque yo sé mucho más de mirar por otras personas que por mí mismo. ¿Tú comprendes? Entonces, el mirarme más por mí, el ser un poco más egoísta para mí, en plan bien, ¿sabes? No te justifiques. Esto es así. Una cosa que sí me da cuenta, y eso me da cuenta a raíz de los comentarios de ustedes, aunque este lleve 30 años al lado mía y a lo mejor me haya dicho incluso hasta prácticamente lo mismo. El aprender a escuchar más. El aprender a escuchar más. Tanto... Aprender a escuchar. Aprender a escuchar más. ¿Sabes? Más, no, aprender a escuchar. También te digo una cosa, aprender a escuchar lo que es beneficioso para mí, lo que sea beneficioso para mí, ¿sabes? Con quien se acueste la hija o de la nieta, de la cuña de Rocito, a mí eso me da igual. O oído sordo, claro. Poner en práctica las cosas que sé que me hacen bien a mí, ya lo digo. Oye, eso pasa mucho. Tanto en el plano físico, tanto en el plano físico como en el espiritual. Y yo soy muy perro para eso. Y yo eso es una cosa de que me gustaría tratarla con la coach, de que incluso sabiendo de que el agua es bueno para mí, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, el agua es bueno para mí. Y bebo poquísimo, sabiendo de que eso es un bien para mí, bebo muy poco. El volver a retomar las sesiones con la coach, aunque sea por internet. Otra cosa que me lleva él diciendo mucho tiempo, llámala, porque a lo mejor veo online, Skype, Duo, por cualquier esto, por la... Se puede hacer una conferencia online, ¿sabes? No esperad que ella tenga listo el local. Contestar más rápido de los comentarios, lo he puesto como... Me ha venido la vena así de... De graciosa, pero vamos, eso sería también como parte de trabajar más por el canal. Y por último... Y no es que lo quiera hacer lo último, sino que... En esto sí me gustaría extenderme un poquito. ¿Me deja? Mira, va a ser un poquito más. El intentar dejar de fumar. Pero el dejar de fumar cuando yo me vea capaz y preparado de dejar de fumar. No cuando sea una imposición. ¿Me entendéis? O sea, si a mí el médico me dice, o dejar de fumar o te mueres, pues lógicamente haré lo posible por dejar de fumar. Pero si él quiere dejar de fumar, no por eso yo tengo que dejar de fumar. Deja a él, pues que él lo deje, que ojalá lo consiga y... Y muy bien. Yo respetaría todas las normas que él pusiera. De, bueno, pues si él va a dejar de fumar, en esta casa no se fuma, en esto no esto... Yo todo eso lo respetaría. Pero el dejar de fumar cuando yo me sienta preparado para dejar de fumar. ¿Me he explicado, no? Pues eso. Y después, se va a hacer un vídeo muy largo. Y después como proyecto para este año, Tenemos cositas ahí preparadas. Interesante. Tengo cositas preparadas. Queremos viajar, queremos viajar un poquito más, porque estos años no hemos podido. Entonces tenemos en proyecto un viaje, incluso dos. Y nada, y seguir dedicándonos a esto, a YouTube, Tengo también que, he dicho, lo de hacerlo de diseñador gráfico, porque yo no sé cambiar la miniatura, no sé si se dice la miniatura, ¿el este del canal? ¿El barner? El barner del canal. Entonces, pues quisiera investigar, investigar y a ver, para eso, porque el canal, el barner, Lo hice, pues, cuando la... Era al principio. Claro. Es más, sale nada más que tu cara. ¿Te das cuenta que nada más que salgo yo? Claro. Entonces, pues, quisiera ya cambiar un poco, a ponerlo más modernito, más actual. Quisiera cambiar el barner. Y bueno, y nada, y por supuesto, ya como deseo final, pues, nos ponemos la corona de Miss, y decimos, queremos la paz en el mundo, queremos que se cure ya todo esto del COVID, que vuelvan las libertades, y tú que quieres mi pamplona. Di, ¿qué quieres? Yo quiero... Pues yo como mis pamplona... Hombre, San Fermín, pamplona, claro. Por lo que te he dicho. Como yo... Su cumpleaños es... Yo como mis pamplona... Hoy no lo dejas explicar. Abonía. Vale, que yo interrumpo, porque escucharme, en el vídeo de... En el último vídeo, decía, y es que no... Y lo estuve viendo, digo, es verdad. Pero claro, cuando me entra la ansiedad... No, pero no solo el último vídeo, ¿eh? Cuando me entra la ansiedad... Las personas que saben... Las personas que sufren de ansiedad saben de que... Uy, yo me entra la verborrea. Cuando yo tengo la verborrea, di, ¿cómo está en mí que con la ansiedad? Porque yo, es verdad, yo sufro de ansiedad. La agorafobia ya se fue, pero la ansiedad, yo la tengo, y me ha venido hace poco, que yo le digo, ¡Ay, mira! Está aquí, encantado. Como hace Mimi. Y ya está. Y tengo bastante ansiedad. Que eso, mi pamplona, habla. Que yo iba a explicar lo de mi pamplona. Porque... Por eso le he dicho a mi pamplona. Porque nació el 7 de Julio, San Fermín. Y por eso le he hecho a eso. Ahora, ¿tú con mis pamplones? Ya lo acuerdo. Lo que quería mis pamplones. Ah, que todo el mundo consiga lo que quiera conseguir. Ya está. Menos la gente mala. Menos la gente mala, todo el mundo que consiga lo que quiera conseguir. Y nada, pues ya, ya como los dos, independientes, juntos, pues queremos desearos que, porque este vídeo lo veis mañana, que es el día 31, que tengáis muy buena salida de año. Mejor entrada. Y mejor entrada. Y que, bueno, pues ya apuesto, que no sigáis en este año, que entras, por seguirnos. que tengáis un año estupendo, que venga todo cargado de alegría, de... Sobre todo que sepamos todo lo que nos venga, bueno o malo, saber gestionarlo, desde el corazón y sin... grandes... hacer grandes dramas ni grandes problemas. sino decir, bueno, que estemos preparados para solucionar todos los problemas que nos puedan venir. Ay, yo quiero decir una costa. Aquí hay que ponerse serio, ¿eh? Muy bonita que me pusieron el año pasado. A mí en un... meme de esto. ¿Te pareces hablando a la... a la... ¿Está? ¿Para qué? A la... Ay... ¿Amado? ¿Cómo es? ¿La Rosa Vinito? ¿Te pareces hablando...? A ver, yo voy a dar una costa prestigiosa. ¡La rastra! Eso. Venga. Un... que me pusieron el año pasado. Que fue... estupendo. Y era... que el año que viene por cada lágrima que este que se va te haya hecho echar te vengan diez alegrías. Muy bonito. Pues eso lo deseo de ustedes. Pues yo quiero desear de que la alegría salga de ustedes, de nosotros, de nosotros mismos. Que veamos todas las cosas con esa energía positiva. Que... que le echemos ganas. Que... Que me quiten las pastillas y pueda beberme una cerveza. Ya. Sí, pero que si no te la puedes beber, te bebas una sin alcohol y tú digas ole por mí que me estoy viviendo aquí una cerveza sin alcohol. pero yo quiero una caña. No es necesaria la caña. Eso es lo que yo no quiero para el año que viene. Es que verdad, no es lo que no se puede. Es valorar lo que se puede. El salir, el compartir, el estar con amigos, el disfrutar, el... oye, ole, ole. Que se le cae la dentadura postiza. Es que... oye, coño, ole. Bueno, que nada, que lo dejamos aquí. Nos vemos el año que viene. Esto que no me pasen muy bien, que nos ha tragado, tengo una jugada, que eso que lo otro, y eso, y eso, y que nos vemos el año que viene. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Adiós! Venga, cuidaíto, ¿eh?